¿Cómo se ha hecho ese paso? ¿Cómo los hemos visto escribir con mayúsculas y simplemente poniendo consonantes y tal? ¿Y cómo llegamos a esto? Sí, muy bien, muy buena pregunta. Primero escribiendo. ¿Y la maestra en qué se formó? ¿Cómo? Las investigaciones que analizan ese proceso, que han analizado, o sea, el libro, el primer libro, ahí es parte de mi historia, digamos, mínima, porque en esto es una historia muy grande. Yo fui alumna de Emilia Ferreiro, que es la persona que coordinó, digamos, en la Universidad de Buenos Aires, antes de golpes militares y antes del último golpe y la anterior. Organizó una cuestión así como, todo empieza con saber cómo podemos, qué podemos hacer para que los chicos de, nosotros llamábamos Villa Miseria, que serían las favelas del chabolismo, del conurbano bonaerense de Argentina, de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hacer con esos chicos? O sea, todo empieza con una casualidad más grande que una casa, como todos los grandes descubrimientos científicos. En esa época íbamos y hacíamos cosas y se trabajaba, tipo que armabas un... venían ya las teorías de Goodman, ya estaban todas las teorías que decían que los chicos viven en un mundo letrado. Que en ese mundo letrado, diríamos, surge un conocimiento, los chicos no llegan en blanco a la escuela, así como esperando que de tabla rase y yo te cuento la base. Estábamos, o sea, estoy hablando, yo cuando reacciono, diríamos, son muchos años después, cuando realmente todo este conocimiento que estoy diciendo se constituye... Bueno, yo estoy hablando de... ella no se hablaba de metodología, estoy hablando de cómo evoluciona el sistema de escritura, la conceptualización del sistema de escritura, a esto me estoy refiriendo. Mucho antes estuvo esa incursión de ver qué hacer con los chicos con dificultades sociales. Y yo me acuerdo el día en que Emilia Ferreiro, que era la persona que coordinaba todo esto, dijo que su hijo de 5 años... Claro, pues los chicos escribían con pocas letras, o sea, si lo miráis, vuestros alumnos todos lo hacen, lo que pasa es que hay que ver en qué momento. Y si tú lo ubicas o no lo ubicas, pero todo el mundo, no sé si ves que los chicos juegan como que escriban y ponen letras y demás, o solo letras. Y entonces, en un momento dado, la coincidencia de que alguna de las letras coincidía con la sílaba. Y la cuestión fue su hijo, de 5 años, en un ambiente alfabetizador óptimo, el marido de Emilia Ferreiro era el rector de la Universidad de Buenos Aires, tenía, diríamos, claro, y ella una investigadora de primer nivel, y va que su hijo, de 5 años, de lo mismo, pone letras y coincide con el sonido, algún sonido. Y ella me acuerdo cuando vino a contar, esa pista de ver que esto pasa en una Villa Miseria, y le pasa a mí, con gran diferencia, en la Villa Miseria a lo mejor aparecía a los 7 años, o 6 años, su hijo a los 5, sin ningún tipo de cuestión, ya lo hacía. Con lo cual, esa pista hace que se empiecen a sistematizar el proceso, cómo van descubriendo los chicos, la convencionalidad del sistema de escritura. Entonces, para llegar a tu pregunta clave, para llegar a eso, lo primero es que tenemos que reconocer que ese proceso existe. Y no hay mejor cosa para poderlo ver que verlo en los alumnos vuestros. Ellos escriben bien, proponerle escribir un texto que no esté pautado, a ver si no aparecen rastros de... A lo mejor escriben bien, yo siempre trabajo, ahora lo voy a mostrar también, la comparación entre una copia, un dictado y un texto propio. Y ahora muestro cosas. Y ahí te aparece la sombra de desarrollo real del chico, y lo comparas con esta cuestión. Entonces, primer punto es que uno tiene que convencerse, no de un acto de fe, ni mucho menos, sino de un hecho científico, que es que el conocimiento convencional, como el sistema de escritura, como tantos otros que no están registrados, pero no están registrados, va pasando por unas etapas. Lo que yo decía antes, unas etapas en que interesan solamente las formas y empiezan a poner, una etapa en que el sonido les interesa y empiezan a ver qué sonido. Eso se va mejorando y se van incorporando sonidos hasta descubrir, diríamos, el sistema alfabético. Vamos a ver que esto es posterior, que Miriam Ferreiro llegó ahí. Las publicaciones son del año 79. Los sistemas de escritura de Miriam Ferreiro y Ana Teberosky, claro, porque después con el golpe militar todo el mundo salimos volando para todos lados. Entonces, evidentemente, Ana Teberosky recala en Barcelona y con ellas, de alguna manera, construyen, cuando cumplió 20 años el libro, estaba todo el mundo, todo el equipo, y ellas decían, es Ana Teberosky y ella, porque eran las únicas que en esa época se pudieron comunicar, porque los demás estaban expandidos por el mundo y no era tan fácil comunicarse como ahora te escaneo lo que yo he visto en los chicos. Con lo cual, todo el mundo empezó a pasar estas pruebas en otras lenguas y se repitió ese hecho. De ahí hemos salido muchísimas personas que nos hemos formado en esto. Yo, por ejemplo, mi formación básica, yo ahí corto, diríamos, eso es una actividad en la universidad, empiezo a trabajar, veo mis dificultades para trabajar con los chicos con dificultades, y en los años 80 y 83, que salimos a Democracia, ahí se constituye un grupo de unos 300 maestros, que ahí estoy yo, digamos, y logro meter también mi equipo, mi grupo, y ahí es donde comento que empieza, sistemáticamente estoy hablando de los años 83, 85, que somos los primeros 300 maestros, con Delga Lerner y demás, que empezamos a formarnos, cómo llevarlo a cabo en nuestras aulas, qué pasa, qué sucede. Y yo ahí, como ya soy directora de un centro de protección menor, empiezo a trabajar con chicos de la calle. Con lo cual, empiezo a ver que esto tiene una valía increíble, ¿no? Y tiene valía para ese chico y tiene valía para el que está en un ambiente súper protegido, porque, quiero decir, protegido socialmente, porque el tema es hasta dónde desarrollan los chicos, o sea, entrar en el mundo escrito no tiene límite. Entonces, primera cuestión, tener un conocimiento y una aceptación de que eso lo tienen también nuestros alumnos, que es importante, porque si no nos creemos que esto es algo así teórico que viene de aquí, que tú le tienes que enseñar que esa es la letra que suena. No, no. Él, por uso de la lengua, va a descubrir cosas. Y, tercer cuestión, procesos de mejora en la zona de desarrollo próximo. Que ese es un error que al principio se tuvo en cuenta, y yo realmente esto con chicos difíciles lo vi muy rápido, y como con otras compañeras y compañeros, es que no es que, con un salto de brazos los chicos venden solos. Y esa fama quedó un poco en el aire, y no es verdad. Es, propone usar mucho, genera secuencias didácticas, donde los chicos, por ejemplo, hablen y vayan después a producir un texto, lo pongan en común, pero los procesos de mejora, durante la escritura y posteriormente a la escritura, sea ahora o dentro de un tiempo, cuando los chicos estén en esta etapa, cuando están en los pequeñajos, ahora o nunca. Porque ellos saben lo que han escrito, y como saben lo que han escrito, lo leen. Te cuentan lo que leen. Y entonces mucha gente dice, pero ahí no dice eso. Bueno, eso es un autoritarismo. Porque, no lo dice convencionalmente, pero todos cuando aprendemos algo, tenemos una etapa donde parecemos que somos, pero no somos. No sé si esto, esto es lo que, no sé. Cuando conducimos con el guía al lado, y nosotros nos bajamos del coche, y recordar esto, diciendo, ay, ya manejo bastante el coche. Pero en realidad, si no está el hombre o la mujer, para frenar, si hacemos un lío, todavía no reaccionamos. Estoy dando este ejemplo, y ahí, el que queramos. Cuando empezamos a aprender algo, tenemos momentos de, vamos aumentando el proceso. Entonces, esa situación es interesante. Es decir, que ese chico, aunque no se decodifique, lee lo que ha puesto, porque sabe lo que pone. Ahora, cuando se quiera que no sabe lo que puso, revisemos las prácticas nuestras. Revisemos. Hicimos buen hincapié en hablar antes, como para que más o menos los chicos sepan qué poner. A lo mejor no tuvimos tiempo, pero debería haberme acercado, cuando le estaba escribiendo, o ella, para ver si necesitaba que lo ayudara a construir un significado. Otra cosa para preguntarme es, le valoro que aunque no diga, aunque no escriba con la mezcla alfabética, se lo valoro, porque a lo mejor, después que él lee, yo digo, no, mira, y ya me pongo en quererle enseñar en una zona de desarrollo muy alejada, con lo cual el chico le dice rápidamente que no sé. Cuando el chico dice que no sé, tenemos que revisar nuestras prácticas. Las nuestras, y las nuestras con las familias. Las nuestras con las familias, porque a lo mejor las familias, en su buen ayer, está intentando que ponga las letras en su lugar, y a lo mejor hay que hablar con las familias. Para eso, diríamos, yo aconsejo un tiempo donde nosotros estemos seguros, no habremos antes, porque vamos a parecer muy dubitativos y no es bueno. Entonces, después que uno tenga un poquito de dominio, puede hablar con la familia, porque a veces uno si se pone ahí que no tiene dominio, es peor, ¿no? Quiere decir, un poquito de dominio. Esto, yo siempre digo, no dejemos lo que estamos haciendo, porque uno deja lo que está haciendo y se desequilibra, pero rompamos alguna parte de lo que hacemos, no le demos tanta continuidad y probemos, por ejemplo, probemos de hacer realmente textos, textos, probemos que los chicos escriban en otros soportes, probemos a ver realmente, digamos, si los chicos, cómo se entusiasman con todo esto, y lentamente uno puede ir dejando quizás algunas metodologías que son más coercitivas, más, diríamos, que generan dependencia. Para los términos de esta sesión, digo que generan dependencia, ¿vale? Entonces, ahí, son tres puntos básicos, o sea, reconocer el proceso en el sistema de escritura, escribir distintos tipos textuales, distintos géneros textuales, distintos contextos de escritura, y los procesos de mejora. Una cuarta cuestión sería tratar de evitar lo que se escribe. Por ejemplo, si nosotros, siempre es para nosotros la hoja, no le podemos decir a los chicos que mejoremos todo, porque todo es mucho cansancio. Pero si editamos, por ejemplo, esto que está pasando, no recuerdo bien si la maestra pudo hacer, no lo registré bien, una mejora mientras lo iban haciendo. Supongo que a lo mejor no, porque evidentemente tampoco pasa nada, pero podría, muy bien, que si esto lo sube a un blog, hay que mejorar más. O sea, la edición y edición pública, lo que se hace, es motivo suficiente para decir esto tiene que estar como los, vamos, genial. Y entonces tenemos que, y el chico ve su trabajo publicado, en una cosa. Si es para el aula, esto que estamos haciendo, a lo mejor queda entre nosotros, y hasta decimos, chicos, esto es buenísimo, yo lo hice mucho, chicos, conforme vais leyendo, si veis que hay que arreglar algo, arreglarlo, comentar. Pero no comentar, y si no, ahí encontré en el libro de fulano, sino uno tiene, uno tiene que trabajar, si estáis trabajando todo lo que sería metodologías cooperativas, metodologías de interacción en pequeños grupos, todo eso es colaborativo, porque nosotros lo que tenemos que llevar a los chicos es que no estén compitiendo por quién lo, por quién queda mejor con el docente. A veces cuesta bastante llevar esto adelante si nosotros estamos, entre comillas, premiando, premiando al que lo hace muy bien, porque realmente se crea una competencia entre ellos, por ejemplo, me acuerdo hace unos años, sexto de primaria, Galicia, un pueblo de Galicia, como era lejos y el asesor no podía irme, me llevó, bueno, era lejos y tenía otras cosas que hacer, una sesión, me llevó un taxista, con lo cual el taxista tenía hora de llevarme y de traerme. Estoy en sexto, yo les estuve leyendo algo de mitología griega, que había unos libros muy bonitos como para la edad de ellos, explicando algunas cuestiones, a partir de eso empezamos a hacer, no me acuerdo qué texto, pero era algo así como darle la palabra a estos personajes, en vez de volver a escribir lo que decía la historia, darle la palabra y hablar entre ellos, pero claro, ajustado a la situación que habíamos leído. Teníamos un proyector en esa época de opacos, así que lo poníamos y a partir de eso mejorábamos. Y entonces, uno de los maestros, bueno, alguien dijo, uno ahí empieza a mirar, cuando empiezan a mirar los chicos, uno tiene que ver las prácticas de uno, es mayúscula, está con minúscula, no hombre, es mayúscula, la letra no se entiende bien, vamos mal, porque estamos viendo lo importante, pero no en el primer lugar. Estoy siendo, lo digo, estoy siendo clara, o sea, es importante que la letra sea legible, pero no es lo más importante, porque si no, los chicos los llevamos rápidamente a mirar, cuando ellos miran, miran por nuestros ojos, cuando ellos miran, nos devuelven lo que miramos nosotros. Entonces, ella decía, con mayúscula, con, que no se entiende bien la letra, y entonces, yo me metía en coherencia, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo lo podíamos hacer? Lo arreglaban, y podían volver a presentarle al grupo el trabajo, estoy hablando de un sexto, ¿no? Bueno, se podía hacer aquí también, en esta edad, en el segundo, perfecto, pero, y primero también, si me dan, si según como, en una época también, pero estoy hablando de sexto. Bueno, conté lo del taxista, porque al taxista le tuve que decir, si podía esperar una hora más, porque tuvieron que suspender una clase, porque todo el mundo quería volver a mostrar, cómo lo había arreglado. Y volvían, y ahí había otra cosa, y ellos querían arreglar, eran un pequeño grupo. Si ahí hay competencia, y se rían entre ellos, o el que sabe más, es el que muestra allí, por ejemplo, en otra aula, por ejemplo, me acuerdo, esto me acuerdo, que el maestro era genial, porque me dijo, mira, yo sé que cometo algún error, y claro, como ya nos veíamos, y ven que no voy de lista por la vida, ni voy de pedante, ni nada, voy de colaboradora, y además, simplemente, acá no ven de la inspección, entonces, ven con mis chicos, yo no, el eje de este programa es, tú vas con mis chicos, y entonces, a ver, que yo no consigo, con estos chicos, o con este o este otro, a ver qué pasa, porque casi siempre voy a los grupos difíciles, y en este caso, fue fácil, porque el maestro, al decírmelo, me dio espacio para decirle, cuando un chico dijo, ahí está con mayúscula, tenía que ir con mayúscula, el profesor fue despacito, permiso, le dice, a ti no te gusta, que te digan lo que te equivocas, déjalo, bueno, ¿lo escuchaste? a ti no te gusta, que te digan lo que te equivocas, así que, fíjate quién, quién va a mejorar algo ahí, estoy, no sé si lo conté bien, el maestro lo que le pedía al chico, era que no dilatara, la equivocación del compañero, ¿por qué? porque tenemos una cultura, del error está muy mal, el error es funcional, cuando logramos poner el error, como parte de la función, esto es genial, sí, el tema sería, tratar de que el error, tenga funcionalidad, bueno, aquí termina, digamos, secuencia, te sigo contestando, pero sería, la secuencia es, que busquen más, que lean entre ellos, saber cuál, proponerles, que lean y escriban, en cierto contexto, preparar, preparar, para el próximo, o para el otro, para hacer cosas y demás, entonces, el proceso fundamentalmente, tiene que ver con la experiencia, con la práctica, un chico que escribe poco, va muy lento, muy lento en el descubrimiento, a mí me gustaría mostrarles, un minutito, el aula, alfabetizadora, que tiene este grupo, ¿qué hora es? ¿qué hora es usted? Ah, perfecto, pero sigue, sí, sí, a ver si, unos minutitos, que muestro el comienzo, para que veáis, las características, esta escena, la elegimos, porque es uno de esos momentos, de mejora, en la zona de desarrollo próximo, este nene, no sabe, de qué va la historia, qué puede poner, y esta escena, es muy bonita, porque es ella, que le está haciendo recordar, y, a ver, podemos ver esto, que, voy a adelantarlo, entro solo, y los escopieros estaban afuera, hasta que se da cuenta, acá, están viendo la cámara, y se dice, ¿viste? 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 ¿Qué se dice? Trae la enciclopedia para mostrarle algo. Bueno, yo soy el editor, yo estoy creando una cosa, un documental. ¿Sabes lo que es un documental? ¡Sí! Y un productor. Bueno, yo soy el editor, yo estoy creando una cosa, un documental. ¿Sabes lo que es un documental? ¡Sí! Para avanzar el tiempo, me puse en el lugar, en el momento de la grabación en que se recoge cuando le escriben a mamá y papá. La radio se inventó antes y la televisión ha plagiado a la radio. Mamá, papá, estoy enviando a Aitor y él nos va a ayudar que podamos hacer un documental. Para hacer un documental necesitamos actores, efectos especiales y un productor dibujo, enseñar un dibujo y... Y la palestra como haciendo ayudas en la zona de desarrollo próximo a los chicos. Marietta, sobre, con... Sobre, si no pides, si no pides, brable, sobre... Sobre, si no pides, brable, sobre... Sobre, y fíjate para la próxima, si brable, pido... Y después... Resume. Aitor va a grabar a la clase mientras que trabajamos en la clase. aquí lo dejamos hay más pero vamos a otras cuestiones aquí pudiste ver tres o cuatro cositas de las que veníamos hablando sería un crío que con el lápiz va mirando ver lo que puso para seguir aquí tengo algunas de las cartas traje varias creo que sí ninguna es igual a la otra a uno la zona de desarrollo próximo es Lumière porque como es francés como se pronuncia otro está en Brabre otro está en que no sabe cómo organizarse y se acerca a reconstruir el discurso para escribirlo y todos tienen una funcionalidad que es contárselo a la familia en un momento dado dice eso si quieres cuéntaselo a tus padres tiene una funcionalidad el texto que están produciendo no es simplemente un ejercicio es importante distinguir ejercicio de prácticas sociales de lectura y escritura los ejercicios son necesarios pero tienen que ocupar menos espacio en el panorama cotidiano del aula y ahí es donde entran los libros es verdad muchos libros generan ejercicios son necesarios sí, sí, sí pero estos chicos tienen libros no me olvide decirlo este aula tiene libros la maestra no pudo escaparse de eso frente a toda la escuela es la única que en esa escuela trabaja de esta manera así de claro entonces evidentemente ya tiene que cumplir y si hubiéramos esto que vamos a ver otras cosas pero si hubiéramos aparecería el día que dice hoy tenemos que hacer un montón de fichas chicos un montón y ella va respondiendo a unos a otros y es el día de fichas y tenemos un montón de fichas pero mientras tanto tenemos otras cosas y hacemos otras cosas que era un poco lo que yo quería comentar antes de redistribuir vale voy a pasar a comentar el taller de primero de primaria el 5 de octubre es un mes en Galicia para mostrar cosas de primero de primaria alguien me quiere consultar preguntar quiere agregar un comentario respecto sí bueno pues se observa que los niños no se levantan todos a la vez o no abordan a la profesora preguntando ¿cómo escribo esto? muchas veces se ve eso en el aula ¿no? que la profesora está desbordada porque le preguntan constantemente ¿qué hay que poner? ¿cómo hay que poner? según lo que bueno dentro de tu discurso y de cómo has comentado esto tiene que ver con que los niños escriben tranquilamente lo que saben como saben la profesora se acerca para mejorar o aclarar alguna duda pero no todos tienen que poner lo correcto escribir exactamente como hay que escribir si si acabas de decir cosas que se enganchan perfectamente pero quiero ser totalmente realista y totalmente bueno como corresponde honesta en el sentido de que evidentemente no es que sea un 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 descanso eterno en el sentido del aula es una calma no no tienes un momento a ver has comentado dos cosas de las que me cojo para analizarlo lo primero la primera parte que estás comentando es una descripción justa de los chicos dependientes o sea cuando los chicos quieren constantemente saber nuestra opinión es una expresión de dependencia para los que somos papás y mamás recordaréis seguramente y si no si lo tenéis más cercano en realidad digo recordar cuando un chico viene a decir mamá no sé qué me hizo papá y uno dice por ejemplo que vamos a suponer que el más chico viene y dice que le pide no lo dejas a los deberes y demás y uno a veces dice bueno te dije que se lo diera yo te compro 40 después pero ahora que no grite bueno esa expresión es firmar la intranquilidad familiar porque evidentemente la ronda está justa venir a preguntar y en ese caso el más chico aprende a gritar mejor y el más grande en ese caso que es el grande aprende a ser un tonto útil quiero decir tiene que ceder siempre a un hermano exigente por medios muy muy antisociables que son los gritos si uno dijera y yo que tengo que ver en este asunto arreglarlos entre vosotros y uno interviniese solamente en los casos muy graves quiere decir que está pasando algo y uno pone orden pero como uno opina se mete dice constantemente el chico los chicos se ajustan a ese proceder y actúan y es una dependencia o sea hay que ir a la autoridad para que emita su juicio y encima después el juicio no me gusta eso llevado al aula es lo que acabas de decir en la primer parte los chicos quieren saber cómo están porque tiene que ver con lo que dijiste último que es como valoramos mucho una manera de hacer una manera de hacer evidentemente los chicos quieren medianamente saber paso a paso si va bien creo que nosotros si realmente admitiéramos distintas maneras y después una apuesta en común ahora voy a mostrar cuestiones de matemáticas digo ahora y quiero mostrar todo porque me parece que el tiempo se nos va cuestiones de matemáticas por ejemplo por decir algo problemas y demás poner en común cómo vemos la solución si uno admitiera que hay distintas maneras ya no necesitan exactamente mostrarnos cada dos segundos lo que van avanzando entonces ese proceder trae un poco de tranquilidad luego como no tenemos tiempo pero más seguro que están en el vídeo en un momento dado están trabajando por grupo y no se llevan bien con lo cual ella crea el escenario a ver, a ver os voy a ayudar a pensar a ver qué solución hay no es que ella dice venga tú para aquí tú para allí y entonces ella misma dice yo lo que interpreto interpreto no es que yo sé que es la palabra máxima yo interpreto que tú tú te estás aburriendo aquí y entonces como no sabes decir que quieres hacer cosas estás aquí tirado haciendo lío puede ser verdad que sea eso y el otro claro ya empieza un poco sí que no me dejan bueno, bueno y se lo has dicho se lo has dicho que sería más o menos o sea crea la estructura el escenario para que interactúen entre ellos porque a veces no saben interactuar entre ellos la mayoría de las veces para solucionar que es muy distinto a decir a ver tú aquí bueno, venga te cambio aquí otra intervención es yo propongo a ver a todo el grupo tú tienes ganas de irte a trabajar con otros chicos crees que vas a trabajar mejor con otros chicos y no con estos y vosotros crees que que lo podéis incluir o él tendrá que buscar otro grupo que es distinto a vete a otro grupo en fin lo que quiero decir es que el comportamiento depende mucho de cómo organicemos la relación entre ellos por eso si trabajáis todo lo que serían dinámicas de cooperación trabajo por proyectos y tienen que hacer grupos tareas ámbitos de digamos de servicio social a la comunidad siendo un poquito más grande los chicos que se tienen que poner de acuerdo todas esas metodologías que hoy hablan hoy retoman lo de hacer o sea también tienen mucho pero por ejemplo Montessori cumplió 100 años en el 2008 ¿no? Kirkpatrick digamos como proyecto hace muchísimos años se desarrolló poco pero hay otras metodologías que son buenas pero son buenas con respecto a lo que se pensaba en esa época y entonces hoy a los chicos dependientes es otra visión de los trabajos por grupos por proyectos o por tareas antes no se pensaba tanto en eso existía la calle porque mucha gente dice si yo aprendí así esto es una cosa muy repetida si yo aprendí así ¿cómo nos van a aprender estos chicos? pequeño e insulso de talle los que aprendimos así hasta los más jóvenes casi yo hablo los que estáis aquí más jóvenes la sociedad permitía por ejemplo jugar en la calle con más asiduidad que lo de ahora había más hermanos primos y demás con lo cual había que ganarse la autonomía en otros ámbitos quiero decir nuestros chicos son dependientes en casa en la escuela con las pantallas no me gusta y apago hay un montón de cosas que la escuela tiene que por eso puse la primera transparencia ¿cómo es el mundo de hoy? ¿qué necesitan los chicos el mundo de hoy? hoy la escuela no enseña a leer y escribir como lo hacía antes no forma ciudadanos en solitario hoy lo que hay que formar es un ciudadano que medianamente tenga equidad ese es el gran desafío frente a una sociedad que no nos pone fácil frente a una sociedad que genera excelencia más que o que pretende generar excelencia más que equidad excelencia en un grupo me remito a algunos ejemplos que bueno no me remito a ninguno porque hay un montón pero quiere decir que de Madrid podría contar algunos las escuelas de excelencia están instaladas están instaladas las llaman de excelencia bueno punto y aparte que no es para para quedarme en ese ámbito pero bueno esas cuestiones hacen que digamos generemos metodologías que provoquen interacción que provoquen tener que encontrar la dificultad de convencer al otro que se encuentre con la necesidad de tener que acordar con el otro que escribimos que no escribimos todo eso genera autonomía genera sube la autonomía aunque sea en pequeña expresión si encima está la casa si logramos que los papás fuéramos también de generar autonomía lo tendríamos fenomenal diríamos cuando viene el conflicto revisar nuestro lenguaje si con el lenguaje generamos autonomía o dependencia si con nuestro comportamiento generamos autonomía o dependencia eso es paralelo pero es decisivo es paralelo para esto y para otros temas no solamente para esto bueno a ver voy a voy a ir voy a mostrar a ver esto cuento un poquito antes de que aparezca la primera a ver voy a primero de primaria en las un mes no, no, no tiene continuidad tiene continuidad me gustaba también mostrar lo de primero de primaria y digamos si ya tenemos unos 20 minutos media hora 20 minutos ¿qué hora hay? son unas y media perfecto perfecto media hora mostramos esto y ya luego vemos más trabajos a ver voy a estaba contando me quedo aquí para pasar esto voy a primero de primaria un típico caso de un infantil que había trabajado muy bien el lenguaje en el sentido de dejarlos escribir cuando uno dice muy bien tiene criterios ¿vale? mis criterios son los que ya vengo contando pero que venían los chicos escribiendo a su manera escribiendo muchas veces en muchas ocasiones y no solamente dejarlos escribir con letra mayúscula y ya está no solamente que están los nombres ahí y ya está sino que los nombres estaban para consultar que sería que sigo contestando a veces hay que hacer rincones de consulta como esa maestra dice brav el libro está en el rincón de consulta y después hay otros rincones donde colgamos cosas visteis en el aula anterior la variedad de libros la variedad de digamos soportes de textos o sea distintos ahí digamos muy poca estamos hablando de 2004 muy poca tecnología hoy podríamos tener al alcance algunas buenas pantallas digitales no para mostrar los ejercicios del libro solamente eso podía ocurrir que lo superáramos y si la tecnología sirviera para buscar información para contrastarse contrastar cosas yo a ver a mí se se me juntan distintos aspectos uno es que a veces ya cada vez menos porque me amargo acepto ser tutora de de alumnos en la facultad y acepto de los alumnos que fueron míos en otra época yo me dedico ahora hace unos 5 años ya dejé los grandes ya las asignaturas finales porque ya el vicio de la universidad esta vez está instalado y uno puede hacer menos me he pasado hace 5 o 6 años al inicio todo lo que sea la gente que inicia para dar ese vigor dar ese entusiasmo de y por supuesto seguir al aula ir al aula de gente que trabaja con nosotros y todo ese tipo de cosas entonces cuando viene en práctico si estuvo con nosotros con nuestro equipo no conmigo pero con nuestro equipo yo tengo alumnos que están siendo profesores que estuvieron siendo alumnos míos que hace 16 años que están trabajando conmigo y ahora están entrando doctorados por ejemplo están terminando tesis y demás o sea que si hay gente que se ha formado en esta línea pero no solamente por el lenguaje sino por llevar a los chicos a pensar de una manera distinta yo acepto el práctico pero tengo la desgracia muchas veces claro vamos a aulas donde realmente no puedo hablar voy como como profesora de práctico y uno ve la pantalla digital y ve las películas para entretener y voy a muchos o centros que no dependen o sea que no es gente que yo conozco sino lo que le toca y muchísima reedición de las de lo que venden los libros que son las mismas los mismos ejercicios ahora en digital yo no quiero arruinar el negocio a nadie pero con creatividad serían otras cosas y se venderían también pero bueno ahí está ahí está nosotros superando nos toca a los maestros a ver cómo los superamos en este caso bueno el típico de unos chicos que venían usando el lenguaje escrito y viene primero de primaria y no claro el libro marca y entonces hay unos chicos que no quieren escribir nada y hay otros que muy movedizos también y demás o sea que también cuando les gusta les gusta como son cosas de grande los chicos no se quejan pero si le diéramos textos trabajarían más estarían más ocupados mirarías una parte y le dirías ¿por dónde continúa? fíjate ponlo quiero decir harían más cosas entonces tendríamos el típico caso de no haber trabajado la transición en el mismo colegio entre infantil y primario sí la trabajaron diciendo bueno sí este chico un docente que no le da valor a que escriban porque para hacerlo así le tiene que escribir quizás con una letra que le sea fácil y entonces tal como ya creo que ha cumplido efecto esto de las mayúsculas le gusta pero la pone nerviosa y la misma la misma maestra quiere o sea yo no quiero dar la idea que espero no darla yo no voy a decir esto es así sino que es el asesor dice si quieren Estela yo aprovecho cuando mis chicos están sin clase Estela Dán se lo vi en una semana a Galicia si queréis organizamos esto quien quiera o sea que aquí yo no voy de inspección por la vida quiero decir insisto en eso simplemente que voy haciendo las cosas y es interesante lo decía la maestra como los chicos como la maestra ve en este caso una maestra ve sus mismos chicos entonces lo primero textos reales yo voy con varios textos que no sé por dónde voy a salir empiezo a conversar un poco y tengo alguna idea en este caso yo había ido al teatro la semana anterior y por suerte entré en el momento donde estaban los actores preparándose relajándose y me motivó y justo entonces busqué un libro de teatro y hablaba de cómo se relajaban y yo entonces les cuento yo soy una coleccionista de textos infantiles de lo que escriben los chicos ¿qué hago yo ahí? si no hola buenos días ¿qué dices? entonces en dos minutos digo no sé si vosotros me queréis regalar algún texto por eso estoy pido eso todo el mundo sí, sí, sí entonces digo mire estuve pensando en este rato realmente quería compartir con vosotros una anécdota y me pasó esto fui al teatro entonces digo después busqué por ejemplo brazo derecho tensado y puño rígidamente cerrado va hablando le voy leyendo el texto y voy haciendo detenciones y comentamos la más importante de todo de todas fue lengua presionar con la lengua el cielo de la boca y entonces digo anda y uno dijo el paladar esto el paladar claro el cielo arriba ah digo eso es una metáfora ¿y qué es una metáfora? seis años octubre entonces hablábamos un poco sí decir algo de una manera más bonita o que te crees que consiga más bonita ah mira qué sé yo bueno leímos todo esto y luego ellos proponían qué hacer para relajarse y lo que no tengo porque está filmado pero no tengo yo la filmación todavía no está preparada en la pizarra íbamos poniendo cosas y yo voy llamando exactamente a los que veo también que diríamos están así como más difíciles y en un caso una nena iba al lado y le decía que la amo que esto entonces digo no mira yo te voy a enseñar cómo ayudarle mira yo te ayudo a ti y tú le ayudas a él ¿qué te parece? entonces digo mira tú dile la palabra que él quiere poner y se la dice despacito pero tú dices ¿a qué te suena? no le digas la letra y entonces imagina en la pizarra la nena ¿a qué te suena? entonces el otro ponía la letra y el otro bueno eso fue antes a lo que voy a mostrar ahora con anterioridad lo que voy a mostrar estuvo esta escena de legitimar la diversidad yo la llamo así legitimar la diversidad públicamente y ya aparece un fulanito y dice no, no lo llames a él que no sabe nada ya sabemos ya está no, tú crees que no sabe pasa que tú no te acuerdas lo que no sabías antes y a mí ya tú lo que sabes déjalo que él lo descubra venga no pasa nada o sea yo voy legitimando que la diversidad está entonces en un momento dado proponen ellos como relajarse y ya salen con las cosas los chicos que ponerte una pelota en la nariz y no sé cuánto y entonces yo ya digo bueno, pero eso es relajarse o vamos y dice uno eso es una acrobacia ¿no? tengo escanea algunos y tengo todos los trabajos aquí eso es una acrobacia y entonces digo ¿cómo podríamos hacer? porque os gustan las acrobacias seguían, les gustó y entonces de un lado quedamos que poníamos cómo nos relajamos y de otro lado acrobacia ¿no? entonces sobre las mismas la misma hoja entonces voy a mostrar varios de los trabajos la maestra alucinaba en colores porque había dos cosas primero que no ella no sabía todo lo que sabían sus chicos porque como vamos con el ejercicio la letra enlazada y acotada a lo que el ejercicio plantea ella ni se había enterado y es lo que me encantó porque entramos con esa cuestión vamos a descubrir juntas entonces nunca había yo sabía lo que escribían pero no además los dos o tres que no quería claro dos o tres un chiquito por problemas visuales y demás era silábico quiero decir ahora lo muestro pero era poner una letra por sílaba y otro chico que no se animaba o sea nada nada y entonces lo fuimos logrando medianamente muestro y a ver voy a pasar después el papel para que veáis relajación ay que pena realmente acá por ejemplo vemos acá tenemos una relajación tumbarse tumbarme en la cama acrobacia mantener el lápiz en la boca un minuto aquí montar en bici este es uno de los nenes este chico es el que tiene una problemática visual lindísimo el tema porque es lo que él diríamos jugueteaba era como simpático pero la cuestión es que cuando él descubre que lo que le suena y algo le suena le encanta ¿no? y entonces el que había venido a decir que no sabe nada no lo llames porque no sabe nada vino después claro el nene empezó a sentir que podía y en su tablita seguía escribiendo palabras dime palabras y ya le ponía la compañera me decía ¿qué te suena? le hace la ayuda y viene el mismo que tuvo antes y me dice dime una cosa ¿hasta cuándo vamos a estar aguantando que nos muestre esto que es la hora de la merienda? estamos como ahora aquí que es el momento del descanso ¿hasta cuándo vamos a estar con esto? y yo digo pero mira él se está entusiasmando sí, sí ya veo ya veo pero tenemos que comer así que diríamos yo las voy a pasar todas las hojas porque las escanee y realmente no está no está la mejor manera hay que trabajarlo más sostener la goma con la nariz saltar de un tren con una goma en la cabeza o sea que cada vez mejor está la cosa pensar con los ojos cerrados esto es relajación esto es en galego de quitarme en la cama a estirarme hacer malabares con pelotas acrobacias y aquí bueno que está al revés voy a pasar los papeles porque no es la mejor versión del escaneado poner la goma en la nariz aguantar una cesta en la cabeza acrobacias hacer malabares en cuatro con cuatro pelotas aguantar la goma con la nariz saltar de un tren de un trampolín porque hay otro de un tren bueno esto voy a mostrar rapidito otras pero pongo a disposición vuestra todas las hojas estoy hablando estos son 50 minutos con ellos no nos digo estos son 50 minutos con ellos o sea es hablar con ellos diríamos generar confianza para hacer una legitimación en la pizarra proponerles una escritura personal y muchos de ellos vinieron a mostrarlo y yo ahí hacía la mejora en la zona de desarrollo próximo que podía cuando se terminó la hora que ya me avisaban que era merienda y había que dejar esto mirarlo junto mirarlo en conjunto o sea al lado no tiene sentido si lo miráis analizarlo en conjunto pero 5 de octubre en un aula donde todavía estarían con las primeras relaciones fonéticas y hay dos chicos que son silábicos aún entonces dimos pista la maestra porque esos chicos necesitan escribir a su manera para completar esto e irnos al descanso mientras lo miráis o sea en conjunto mirarlo porque si no tiene no tiene sentido muestro unas de primero de primaria noviembre esto son muy son muy lindas también son unas cartas esto es Albacete es un pueblo de Albacete donde Sergio se enferma y es el cumpleaños entonces el maestro que está empezando a buscar momentos que continúa con sus libros pero que está buscando momentos para también escribir juntos le propone escribirle a Sergio las cosas que había que mirar en estas cartitas y de paso quiero señalizar algunas cosas en estas cartitas primero que no son iguales ninguna entre sí no son iguales o sea que no hay que no hay contaminación de yo no siento o se copio que es importante segunda cosa que vamos a ver que lo escriben con distintos con distinta conceptualización del sistema de escritura hay gente como este nene que ya diríamos está prácticamente en un avance alfabético buenísimo y vais a ver otros que todavía están poniendo letras y no tienen ninguna relación con el sonido lo que es interesante digamos en esto es que ese día yo fui a visitarlos esto no es Galicia dije Albacete ah sí ya lo dije lo dije ese día estaban con la ficha de la V yo siempre cuento esto porque es muy simpático estaban con violín violinista aviador avión juntando el libro le ofrecía unir flechas y luego escribir abajo como comprendéis siempre me impacta esto porque el mismo día los chicos hacen esto o sea que el texto que le estaba ofreciendo el libro era muy profundo el avión vuela el aviador va dentro del avión y esperemos que siempre vaya arriba y aterrice y que nos pasen otras cosas como nos está ocurriendo bueno vamos a ver me permitís estos deslizos bueno conclusión que el día que estaban con la ficha donde la V se combinaba con otras letras para conseguir un aprendizaje estos chicos le escriben a Sergio este nene como habéis visto Sergio me alegro de que hoy sea tu cumpleaños si nos tienes que invitar a cantar a Chuchería feliz día de cumpleaños con tus amigos encima le pone el guión de cumpleaños con tus amigos y tus primos y que te regalen esta es una hiper segmentación ¿veis? esto hay que esperarlo ahí yo puedo en la mejora decir regalen es una palabra o son varias y puede decir que me dicen son varias porque a lo mejor puede estar en el error cognitivo ese con lo cual yo le puedo preguntar a otro que está al lado y a ti que te parece o puedo no pasa nada porque este nene lo va a descubrir de nada pero quiero decir estas son primeras versiones y que te regalen muchas cosas y que nos invites ahí yo le puedo le puedo coherencia que nos invites a qué muchas cosas pueden hacerse en la zona de desarrollo próximo aquí ya tenemos alguien que está en una etapa anterior es entendió bastante de alfabético pero por favor mirarlo porque veis que dice sepero que te recupere esta es la etapa que crees que es consonante vocal con lo cual acomoda todo a consonante vocal sepero por espero que te recupere para que vengas ale al colegio veis el colegio lo pone no pone al pero pone a si porque todos tus amigos veis que dice te están te están seperando veis que seperando con lo cual uno ahí puede perfecto zona de desarrollo próxima que cosa puede ser que con mi ayuda pueda seperando o esperando no esperando entonces que le traes la primera y se da cuenta rapidísimo y después en otro momento sigue haciendo lo mismo hasta que se le instala lo que está en la zona de desarrollo próximo en un tiempo se instala de forma automática estos chicos escriben concursiva en los ejercicios este nene no pasaría nada que escribiera concursiva también no pasa nada escribiría menos y pasa algo en un momento dado si uno privilegia la letra que tiene una dificultad evidentemente se saca la energía de otro ámbito por eso diríamos esta nena si lo veis insisto en que tiene el libro cursiva pero cuando se dice que escribe a su manera aquí Sergio quiero que vengas pronto al colegio y que te recuperes recuperes Sergio te quiero eres el más guapo de la clase aunque sé que eres el novio de Ángeles María la vida es José Complina ¿por qué has estado en Albacete? esto es buenísimo porque en Albacete como no tienen no tienen hospital en el pueblo el que va a Albacete está grave vamos y entonces fijaros que ella en el día que está poniendo violín insisto aviador y está poniendo esa frase célebre es capaz de escribir esto y encima ponerle signo de pregunta y esto es como la cosa más diríamos efecto de la pragmática ella en vez de decir le estás mal te dice ¿por qué has sido Albacete? la picardía eso es como el interjuego de la pragmática ¿por qué has sido Albacete? y enseguida dice quiero que te alegres un poquito la cara y que vengas al colegio Graciela te mando un beso desde aquí y además muy fuerte Graciela vaya texto vaya texto es genial y si vamos a los aspectos que vimos tiene hiposegmentación puede diríamos podríamos que está en marcas notacionales a lo mejor esta nena dice bueno ahora pasalo a una letra que sea más legible porque a lo mejor no es tan legible porque para que lo lea la mamá podemos hacerlo pero es útil o sea lo puede hacer porque se va a presentar a otro o se lo puede mandar así eso está claro pero mejorar eso mejorar algo de coherencia algún dato que le falte pero vamos estamos diciendo ya por afinar este nene está en la etapa anterior se tuvo ¿veis? se tuvo que estuvo estar en el hospital de Sopita ¿lo llegáis a ver? sí Sopita bueno este crío aquí en este caso la zona de desarrollo próximo diría déjalo que escriba más y las mejoras dentro de un tiempito porque ahora está como queriendo escribir entonces aquí no conviene o sea tal como en el anterior Graciela y en el anterior Nene están más seguros uno puede mejorar algo aquí a lo sumo algo Sopita o hospital porque aquí son dos cosas consonante vocal consonante y no considera consonante vocal consonante que si os fijáis en este considera consonante vocal consonante pero este está en que todo es consonante vocal consonante vocal consonante vocal eso se llama alfabético inicial y encima acomoda para que sea consonante vocal aquí no sería conveniente para nada mucha insistencia pero a lo mejor podemos optar a ver te ayudo y hospital lo escribimos como lo vamos con todas las letras a ver hospital no se podría ser pista a ver que letra encuentras a lo mejor para ayudarlo a descubrir más letras que consonante vocal consonante vocal eso sería una posible mejora esporádica ¿vale? esporádica no en continuo aquí tenemos quiero que te recuperes que cumplas muchos años felicidades es recuperes este chico está en silábico alfabético todavía el alfabético alfabético lo tiene está empezando pero no que T con la T sola le alcanza Re ahí pone dos porque son dos sonoras Q pone una sola P vuelve con la E y la pone y pone otra letra más con lo cual evidentemente este chico también tenemos que esta es la diversidad que tenemos en el aula tengamos esta propuesta o no la tengamos yo insisto en esto esta es la diversidad de pensamiento respecto a cómo se escribe si nosotros le hacemos a esto le damos valía le proponemos escribir mucho y no le hacemos sentir que no puede porque es verdad que puede no es que mentimos uno puede decir frases así bueno si sigues así en poco tiempo descubres todos los secretos y vas a escribir como los grandes eso está fenomenal pero no es una cuestión de que todo está bien y aquí no no es una cuestión de hacerle sentir que no lo hizo bien pero tampoco es una cuestión de hacerle sentir que ya llegó al máximo ¿no? sino que bien lo has entendido has descubierto más cosas que bien pero insisto este nene poniendo avión con todas las letras también tiene una aventura para no mucho pero encima poner avión con todas las letras o aviador o lo que sea palabras con la V que estaba benditamente presentado también tiene un problema pero más problema tiene este pobre espero que pongas pronto y nos traigan muchas chucherías ala este es un mimoso tipo tipo de bote que va por la vida seguramente pudo haber sido prematuro bueno cuando digo esto digo dos o tres cosas primero que tuvimos una prematura en la familia segundo que hice test de doctorado con prematuro y si me faltaba algo tengo una nieta prematura con lo cual a mi los prematuros me persiguen y entonces los prematuros tienen el peligro este de ser muy protegidos en este caso un nene muy protegido que ante la dificultad corta y espera que le vengan a solucionar que sería un modelo típico de la protección digamos encasillada en esto entonces él todavía está descubriendo las letras imaginaos pobrecito poner avión en este caso lo mejor es que la maestra le deje copiar o el maestro deje copiar y que él sepa bueno copiarlo de aquí no te preocupes no pasa nada al contrario y después dejarlo escribir a su manera porque si no es frustración y todo lo que es frustración no vuelvo los chicos no y malos dependientes no vuelven donde se sienten frustrados eso es importante bueno esto es infantil y lo vemos luego ¿hay tiempo? ¿5 minutos? ¿ahora? bueno a ver hay 5 minutos para las 12 que es lo pactado yo me bajo y me preguntáis cosas y os aprovechamos y ya luego nos tomamos la media hora y a la vuelta es un barrio con un montón de trabajo bueno comentarios preguntas yo muy bien yo estoy en este caso yo estoy este año en primero de primaria he sido siempre de infancia pero este año pues estoy en primero de primaria ¿te escuchas allí? no vas a tener va mira a mí no encima la cabeza bueno soy de infantil siempre he sido infantil pero este año pues me ha tocado estar en primero de primaria entonces yo vengo pues de una escritura libre y cada uno como escribe y respetando las etapas y ahora me he encontrado que tengo libros libros en los que me exigen escribir y leer en cursiva ¿qué hago? ¿le contesto? sí no contestaré tú primero no, no, pero no lo que le ibas a decir bueno yo lo que iba a decir es esto lo primero digamos cuando uno tiene esa realidad y es así reorganizar los tiempos ese libro tiene que ocupar una parte de la semana pero no puede ocupar la semana porque si no nos jugamos realmente quedaremos bien con los padres que lo compraron quedaremos bien con la escuela que no sé qué pero nosotros tenemos la responsabilidad mayor lo cual ese libro tiene que ocupar en nuestra mente la parte de ejercicio porque lo tienes como organizado una serie de ejercicios hay que dar el carácter de ejercicio y entonces o le dejas escribir en el mismo lugar a su manera que a veces es muy difícil porque eso no se permite tanto o realmente legitimas decir bueno, todavía los que no escriben como los grandes cuando hacemos esta actividad la hacemos juntas y entonces tú ya los llevas a decir qué pondrían y de todo caso que lo copien quiero decir pero cuando llega el momento de escribir a su manera y ahí no hay copia no hay pista lo que pasa es que a veces a veces cuando quieren escribir a su manera y como ya no se han aprendido a escribir la M así andereños que ahora ya no sé más o sea se quedan un poco quieren hacerlo en cursiva pero no les sale todavía sí porque como vamos letra por letra hay algunas que no saben ejercicio puro y duro en el sentido que dejar el ejercicio ahí hay que legitimar con ellos mira chicos aquí vamos a hacer unas cosas que digamos con otra letra y demás porque te lo piden por lo que fuere pero lo que hay que cuando escriben solos o escriben guiado por ti pero otro texto ahí hay que ir legitimando con ellos el hecho de que cuando ya escriben digamos por ejemplo un cuento el título sí pero todo lo demás no porque si no escribes menos hay que legitimar con ellos ese tipo de cosas hay que hacer también actividades tipo ejercicio distintas que no salgan de libros solo tarjetas con libros con títulos de cuentos por ejemplo que las escriban en cursiva y en mayúsculas pero sobre todo tenés que cuando un chico todavía no es alfabético es decir ten paciencia un poquito ten paciencia cuando ya pongas todas las letras también escribes con esta letra porque esta letra es más difícil de encontrar las letras en el versor tienes que decir entonces ahora hasta que tú lo descubras y te salgan las letras así que casi que me lo piense hasta ese momento no usemos esta letra es que digamos me estoy diciendo algo de lo que estoy absolutamente no convencida por convencida sino comprobado cuando uno no acelera la letra en el digamos en el proceso de los chicos les permite a ellos descubrir más el sistema de escritura entonces la letra cursiva tendría que aparecer cuando realmente ya han descubierto el principio alfabético antes tenés que pensar que letra va y encima cursiva ¿qué ocurre? escriben menos sienten cierta insatisfacción yo tengo algunos detrás que trabajan de esa rigidez que tiene la letra cuando eso tiene esa rigidez hay que dejarlo para un título de un cuento pero legitimarlo seguramente que se te ocurrió desde tu experiencia no, yo iba iba a contestar lo que has contestado tú porque a mí me pasó en un momento yo enseñaba llevo un primero y segundo muchísimos años y yo empecé en mi tiempo que yo tengo muchos años haciendo la M con la A y haciendo con los libros de cursiva y tal y hace muchísimos años también fui a una conferencia que dio Miriam Nemirovsky y yo trabajo actualmente con el sistema que está explicando Estela que además me tiene entusiasmada la maestra de Jai me tiene enamorada la manera en que yo empecé a quitar los libros porque en mi escuela se pedían los libros no era yo la que decidía sino hoy en día trabajo sin libro de texto en el lenguaje pero empecé a hacer lo que ha comentado Estela empecé a dedicar días al libro de texto y los demás días yo trabajaba en mi aire trabajaba con cuentos trabajaba con periódicos con periódicos de verdad que yo llevo a la escuela los que se compran en el kiosco lo que pasa que sí que te iba a comentar que me parece excesivamente pronto para el principio de primero intentar que los niños trabajen en cursiva porque voy a decir una burrada para Estela que es una especialista yo no lo soy yo creo que hay veces en niños concretos y en personas adultas concretas que la cursiva no debía de existir nunca lo digo así de burrada solamente por el conocimiento que me da mi experiencia y digo por qué por dos cosas concretas una si eres zurdo la hemos liado porque los occidentales escribimos izquierda derecha y si fuera que somos árabes no porque podemos hacer este movimiento pero estamos obligando a un zurdo a hacer justo el movimiento contrario de lo que la mano le pide y además de eso eso es para hacerlo posteriormente cuando ya domina el sistema de escritura que no tiene que estar pensando qué letra va más o menos qué sabe qué quiere poner es una actividad posterior que el cerebro organiza pero en esa época no tiene sentido y hay gente que tiene problemas es decir como te decía Cina que el hacer escribir en cursiva le supone una auténtica tortura entonces yo he decidido porque ya tengo muchos años que no quiero no quiero torturar a los niños me parece que ya tienen bastantes problemas en la vida ya tenemos los adultos bastantes problemas en la vida como para además obligarles entonces que yo los libros de texto los aparcaría de momento luego sí que estás obligada lo único que tengo son los libros de escritura los chiquitines por los que tienes que ir no se llama libro de euskera libro de euskera entonces vas de la porcentaje pero aquellos de la M con la Mamua Amaya esos ese método el B en la teal no, 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 no es ese pero es muy chico sí entonces no ocupa todo el día eso en mi clase vamos no aunque no ocupe todo el tiempo hay que ver qué efecto deja aprovecho justo para comentar para dar un par de pistas que no sé si son interesantes o no cuando estabas hablando de la mejora tengo dos trucos en clase uno es trabajar con lo que nosotros llamamos el sirriborro que es el borrador les explico a los niños que nadie hace la primera vez que hace una cosa la hace bien y que yo si quiero invitar a alguien a una tortilla de patatas primero la pruebo yo en mi casa y entonces hago hacemos sirriborros ahí hacemos un poquito de mejora y luego lo pasamos al hindú porque encuadernamos ese sería un truco y el otro truco es que depende para lo que estemos escribiendo y entonces les explico bueno os voy a os voy a hacer una cosa que está muy mal hecha y está bueno porque soy un poco teatrera voy a escribir en la pizarra como escribo la lista de la compra en mi casa y alucinar porque no la entiende nadie y les digo esto está bien hecho sí sí está bien hecho porque es para mí lo entiendo yo pero si yo tengo que escribir a alguien entonces necesito que me entienda lo que yo escribo y ese es el otro truco de la mejora que no sé quién preguntaba para que de alguna manera trabajar por valores eso es porque bueno también en cuestión de comportamiento lo trabajo en clase las cosas en esta vida no están bien hechas o mal hechas están bien hechas dependiendo dónde y cómo y qué yo me puedo tumbar en el salón de mi casa patas arriba pero en clase no permito que nadie se tumbe porque estamos trabajando o sea que no sé si es un poco la filosofía de las consecuencias que tú comentabas entonces dependiendo para lo que estamos haciendo algo podemos hacer algo o no o podemos no dejar de hacerlo no sé si no está totalmente en línea digamos borrador que te aportas es parte ahora tengo justamente un trabajo centrado en borradores es parte de esta cuestión pero lo de la letra que es digamos inhibe de alguna manera la construcción de algunos textos o marca mucho yo me permito comentar una anécdota que tiene que ver con nuestra llegada de Argentina a España y mi hija menor tenía 7 años en ese momento pero nació en agosto con lo cual en Argentina no había entrado en primero porque ahí se espera el curso empieza en marzo con lo cual junio con lo cual venía sin primero no tenía primero acreditado pero tenía edad de 7 años para estar en el curso de 7 años entonces yo venía de un momento que estábamos desarrollando en nuestros seminarios y además la letra no importa la letra no importa la letra no importa ya sabéis que ayer el psicoanálisis dejó su impronta y entonces nos liberamos bastante rápido de las culpas sabéis esas cosas ¿no? sí, sí, sí claro el psicoanálisis bueno que culpas las justas ¿no? no lo digo con segundas pero es verdad es verdad aquí digamos la metodología digamos más conductista que hubo en la educación hace que el error tenga otro factor que el error tiene un peso distinto ¿no? bueno entonces la letra no importa claro yo me descubrí que la letra no importa en primer lugar pero la letra importa en segundo en cuarto quinto lugar por ejemplo si digamos que tiene que ser legible además no es que lo descubrí ahí lo estoy exagerando para decir la anécdota que es que nuestra hija llega con un manejo de la lectura y la escritura buenísima con unas ganas de escribir de hecho ahora es ingeniera química y trabaja en digamos en grupos de literatura y o sea que siempre le gustó escribir pero no solamente escribir literatura ¿no? que tiene ella mucha disposición y entonces la pasaban no la pasaban a segundos si la letra no era elegible pero leía escribía tenía iniciativas y me llaman a mí para ver que dicen miren podemos dar un mes si en un mes si es legible la letra y claro yo dije usted no se preocupe dije bueno por mi parte salimos de ahí fuimos a la librería del pueblo rubio 1 480 rubio 55.000 ella venía contenta bailando con los rumbos yo decía si ya te vas a enterar lo que viene pero bueno la tenemos filmada entonces fue divertidísima porque después me aburro y yo le decía con la autoridad mira ahora no importa que te aburras es momento de aburrirse tú no lo estás entendiendo de todo pero ahora logra esta letra así bueno en 15 días tenía una letra acorde a los principios de la escuela que felicita y decían ¿cómo lo logró? yo decía ¿cómo lo logró? al revés hubiese sido difícil si venía con buena letra bien practicada el tiempo y con ganas de no escribir y con que el lenguaje no le gusta yo como hago en 15 días con 7 años para que perdí el año no sé si era importantísimo creo que sí que era importante pero siempre lo utilizo como yo como revisé el digamos el discurso y ahí lo engancho con lo que decías tú de si la escuela lo está pidiendo si va si ese chico va a ser valorado por ese tipo de letra un entrenamiento en un momento dado después que ya va a pasar de curso que ya tiene diríamos dominio del sistema de escritura que escribió un montón primero que no necesita todo eso o sea lo que descubrimos primero es que todo ese entrenamiento tiene sentido si no escriben pero si escriben realmente no se necesita ese entrenamiento porque solo logran elegibilidad yo he ido a una escuela por practicum donde los docentes estaban discutiendo en el momento en practicum en mi rol de practicum estaban discutiendo cómo es la F y esto el año pasado que no que la F no sé cómo es y que la F no sé qué yo decía Dios mío lo que estoy escuchando yo no podía abrir la boca porque mi rol no era para abrir la boca lo único que me venía bien escuchar esas cosas que yo ni imaginaba que hoy todavía una reunión se puede ir en ver cómo es la F porque un no docente lo hacía de una manera y otro de otra y otro libro no sé cuánto y la discusión era la inclinación de la F entonces quiero decir ojo un chico que tiene práctica un chico o chica que tiene práctica escribiendo todos los días y al final yo dije que iba a dar muchos principios después voy a dar el powerpoint para que lo tengáis los chicos ya anticipo tienen que escribir de manera sostenida nadie se alfabetiza sino se escribe y se lee de manera sostenida continua todos los días tienen que hacer algo por algo si no hay una continuidad estos son hechos aislados que uno deja entonces evidentemente si algunos días hacemos lo que te toque te contesto hay que legitimar con los chicos esto yo también sé que esto es con tu lenguaje yo le diría esto es un rollazo vamos esto es un rollazo pero tenemos que asumir lo que vamos a hacer vamos haciendo poquito vemos todo esto pero tú ya le dices que eso ahora si tú te posicionas en que eso es el lugar del saber la cosa es distinta yo diríamos aconsejo decir mirá esto no es lo más divertido lo tenemos que hacer lo tenemos que lograr si no puedes evitarlo porque si no se puede evitar hay que darle el lugar que tiene lo importante no es o sea si nosotros nos convencemos de que lo importante no es eso uno puede muy bien ayudar o copian si no tienen todas las letras o si no les sale de todo bien no te preocupes esto va a existir pero cuando escribamos en otro texto en otro soporte en papel escribe con otra letra porque ni bien descubra más letras te va a salir mejor esto porque cuando uno piensa muchas cosas al mismo tiempo se confunde y entonces estamos pensando como es la letra nos confundimos y nos olvidamos la letra yo soy un payasa en ese tipo de cosas que es ponerle diríamos cierta cuestión de escenificación al hecho de que eso tiene importancia pero no es el sumo seguramente que aquí estamos y yo lo tengo con esa idea que seguramente muchos de vosotros o vosotros estaréis pensando ¿por qué es esta mujer? lo asumo que puede ser porque los han preparado para que esos métodos que venden las editoriales sean absolutamente los únicos reconocidos para aprender digamos a leer y escribir que lógicamente lo que decías tú un chico que ya tiene la dificultad a mano izquierda lo que fue o un chico que tenga una que no esté coordinado no nos olvidemos que la mácula madura en torno a los siete años que la derecha y la izquierda están divorciadas que por algo los finlandeses dicen que enseñan a partir de los siete años yo diría lo mismo es algo que lo que digo es antes saben escribir de una manera primitiva y si yo no les pido que sea convencional ¿por qué le voy a inhibir que lo haga antes? ese es el tema ahora si yo voy a pedir que tenga todas las letras y demás más allá de los problemas personales que tengan los chicos quizás es el momento en que la coordinación está mucho más equilibrada se supone que ya han descubierto bastante digamos que tienen más estructura cognitiva para descubrir la coordinación lo fundamental no es tanto qué tienen los chicos es qué experiencia tienen los chicos si tienen una experiencia de mucho escribir de mucho leer el mundo escrito les entra como un mundo más de juego de acción esos chicos no tienen ningún problema para nada digamos el problema pueden tener que todavía no descubrieron alguna combinatoria y nosotros tenemos que tener paciencia pero la letra el otro día a ver para terminar que me estoy pasando en los tiempos la semana pasada me tocó dar una conferencia en la Universidad Carlos III y me pusieron con un catedrático digamos que maneja toda la cuestión de que la comparación entre el siglo XX y el siglo XXI entonces hablaba del bolígrafo lo que fue yo me acuerdo que cuando no me permitían escribir con bolígrafo en la escuela digamos porque eso no era serio comentó el tintero bendito y yo hice cara y sí a mí en primer de primaria me acuerdo que me tocó después ya soy de la época en que el tintero ya no estaba pero él no pudo hablar de la letra o sea de la letra cursiva y yo iba con otro discurso porque a mí me habían llamado para comprensión mayores y demás y dije bueno antes de empezar quiero decir algo porque me quiero unir unir y continuar el discurso del colega